Te duele, te duele, te duele, ahora que no estoy aquí, amor te duele, te duele, te duele, ahora que no estoy aquí, amor te duele, ahora que no estoy aquí, amor te duele, me tiene suvar, por el compos honour mi melodía y mi canción es tuya, te amo la conseña. Y si te fuiste, no vas a cobrar la regalía ¡Tenemos que bajar en un pecho! ¡Oh! ¡Para que te enteres! Yo no sabía, que eras sin batería ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Para que te enteres! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!